El tiempo no es para juego, el que tiene poder ahora no tiene nada, el que vive en las alturas no está protegido porque el coronavirus nos ha hecho presos a todos y por lo tanto el presidente en este caso es igual que un chiripero, el que tiene mucho dinero, fortuna en los bancos es igual que el que no tiene nada, el que tiene mucha comida y la depensa es igual que el que no tiene nada, a veces pensamos que los más pobres seremos los primeros y los más ricos no les llegará a tocar el virus, quiero que sepan que aquí no es, unos se irán delante y otros se irán detrás, aquí no se sabe quien llegará primero y a quien le tocará primero, por lo tanto aquí tenemos que unar fuerza porque todos somos hermanos, tú que vive lejos eres mi hermano, tú que eres de otra iglesia eres mi hermano, tú que vives a las afueras en los campos eres hermano de los que viven en la ciudad, todos somos hermanos y ahora no hay ricos ni pobres, no hay poder ni indigencia, no hay altura ni pequeñez, aquí todos somos iguales. Por lo tanto quisiera mirar lo que dice el capítulo 3 de Jonás, Dios advirtió a través de a Jonás al pueblo lo que le iba a suceder en tres días, Jonás recibe el mensaje de Dios, Jonás levántate y vete a Níribe, predica allí lo que va a suceder, quiero dedicarle a ustedes que ahora Jonás no es un hombre normal, Jonás es el virus que está llegando a continentes, que está llegando a regiones, países, que está llegando a familias para advertirle que el momento es prematuro y que es el momento, que no podemos perder el tiempo que tenemos que orar. El pueblo se convirtió porque Jonás predicó con poder la palabra de Dios, el rey acondió la palabra, le digo al pueblo que no pastara, que no tomara bocado, que hiciera penitencia, sacrificio, oración, hasta que el pueblo se arrepiente, el pueblo vuelve su rostro a Dios y Dios perdona al pueblo. Tenemos que volver el rostro a Dios porque este juego no es sencillamente de una potencia y otra, no es de un país y otro, este juego es entre el bien y el mal. Hay una guerra fría que se está llevando no sencillamente en un espacio físico, se está llevando en las almas de los hombres y mujeres. Por eso tenemos que luchar porque detrás de todo esto está precisamente Satanás. Luchemos, hablemos a Dios, pidamos a Dios porque el momento ya es y está aquí. Así pues, el próximo jueves quisiera invitarle a todos ustedes que nos unamos en un ayuno general. Jueves porque es día de la Eucaristía, unámonos todos. Desde las ocho de la mañana a las ocho de la noche, vamos a orar, vamos a hacer penitencia, vamos a ayunar, vamos a hacer sacrificio. Ojalá que muchos pudieran irse a la puerta de su casa, ponerse por lo menos una hora de rodillas, salga al frente de su casa y póngase una hora de rodillas. No importa que el sol esté caribe, no importa que venga lluvia, no importa, sea lo que sea, salga una hora frente a su casa, póngase de rodillas como una manera también de hacer penitencia y también de orar. Oremos a Dios, pidamos a Dios, pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros porque el momento está aquí y no podemos perder. Saquemos provecho, volvamos nuestro rostro a Dios porque así Dios nos lo indica. Te imparto mi bendición, el Padre chelo siempre contigo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.